Hola mis chicos del anime, estas son mis parejas favoritas parte 1 Y ojalá por favor, por lo que más quieran, no me pidan parte 3 o parte 4 o parte 5, nada de eso Solo pídame parte 1 y parte 2, y las haré en campo Y la 1 está conformada por Isla Y su casa de Plaster Memory Que si, el que vio el análisis de Plaster Memory debe darse cuenta de que es mi pareja favorita de este anime Para serte franco, es mi pareja favorita de toda la serie Y técnicamente me he visto el anime y el manga Y te digo, te lo sigo jurando de que es mi pareja favorita No quiero que hayan cambios ni de broma Es que es loco, me gusta ir de su casa O sea, su felicidad, como son, como se comportan, todos Y los tipos se comportan bien, para mi es lo mejor que yo he visto O sea, personalmente de Plaster Memory, si Su historia, ellos dos, todo Y que ellos sigan juntos, para mi es lo mejor de la serie Si te soy honesto, no quiero que cambien eso Nunca La verdad Remy y Sengoku de Horimiya ¿Qué? ¿No te gusta ni Hiyori ni? A ver Hiyori Miyamura, sí Los otros también, pero estos fueron mis favoritos No te voy a mentir Son mis favoritos desde hace una pila Me caen bien, son agradables Son polivalentes, pero se gustan Y para mi es raro, porque es una pareja demasiado polivalente ¿Cómo que polivalente, Lázaro? A ver, explícame El presidente le tiene miedo a los insectos Algo que Remy no le teme, si no es que le gustan En... Remy es un poco bruta en los estudios Sengoku no Sengoku no es olvidadizo Remy sí O sea, son contrapartes, pero se quieren Y varias Vaya, que es una pareja rara, pero me gusta Y en lo del fin del mundo, para mi fue rarísimo O sea, sí, en uno de los capítulos de Jovemiya Donde Rengoku se le confiesa De manera inconsciente, pero se le confiesa Y Hanako y Yashiro Que por lo que más tú quieras Quiero que estén juntos, maldita sea O sea, no es que lo estén Cadecese de broma No, lo digo en serio En las parejas infelices Los quería juntos también Igual que Urkione y Orihime Pero es que a esta gente No puedo más, loco ¿Hasta cuándo? He tolerado muchas cosas Pero que ellos no estén juntos Loco es la gota que rompe el vaso Y no es que odie a Hanako Es más, le quiero Y a Yashiro también Pero ¿Hasta cuándo, güey? ¿Hasta cuándo? Llega un punto que para mí Ya es cabriante, jodido E insoportable Y yo no lo aguanto Perdónenme, no soy el resto Yo no aguanto eso Y yo no voy a ponerme a esperar aquí O que el doctor se le diga Oh, voy a hacer que Hanako y Yashiro Estén al final de la serie No Adelante el proceso, loco Porque eso a mí Me da asco La verdad Y sí, son mis parejas favoritas Parte 1 Remi Eso no tengo ni que explicarlo Es favorita divertida Y me caen súper bombas Su casa es la Más de lo mismo Mega bombas Y Hanako y Yashiro Me divierten Son divertidos Cómicos Hanako es demasiado Jugatón con ella Y es que Son de tal para cual Es que también Ese es el jodido problema Es que a veces son de tal para cual Y no sé si es que Sucede Inconsciente o conscientemente Pero a mí me da igual Pero es que ¿Para qué te demoras tanto Para estar juntos? Si quieres conformarme Una historia Ya me la están haciendo No demoren más las cosas O sea Mientras más lo demores Más difícil va a ser Porque hay varias cosas Que están sucediendo Hanako Que van a hacer Que ellos dos No estén juntos ¡Hazlo ahora! ¡Que a ti era tiempo!